Mientras Fomento asegura que la subvención para llevar a cabo la reforma de la Plaza de Abastos sigue en pie, el alcalde insiste en que está perdida, ya que es necesario solicitar una nueva prórroga para que el expediente siga vivo y esperar a que la concedan. Asegura que en todo caso la obra nunca empezaría antes de octubre y pone sobre la mesa la posibilidad de buscar una alternativa a la ubicación provisional en la Alameda. Cree que hay que además renegociar el convenio firmado con los placeros. Es el canon, es el tiempo y es además el canon cero que ahora también están pagando. Ahora mismo no están pagando canon, que ya es el colmo. Y luego también es lo que están ahora mismo ocupando en la Alameda en una zona verde que es totalmente inadmisible, porque eso podrían estenderse ahí tres o cuatro años, eso es intolerable, porque entonces mañana mismo cualquier empresa fuerte de Orense que esté en obras que se venga también para el Parque San Lázaro, de momento a estar allí para vender de momento, claro. O para el jardín del pocillo ya habrá que meter un mercadón en el jardín del pocillo si están en obras. Por su parte, en el programa en portada, el presidente de los comerciantes de la plaza de Abastos respondía esta mañana al alcalde. Los comerciantes somos conscientes de que estamos ocupando un sitio público, pero yo creo que no es culpa de los comerciantes que estemos allí más tiempo del debido. Es más, llevamos allí un año y no se ha movido ni un ladrillo en la plaza de Abastos. Cuando se habla de renegociar, yo creo que lo que no podemos es en función de que cada vez que quien esté ocupando el equipo de gobierno está renegociando una cosa nueva. Es vosotros aquí, en este periódico Seis Conscientes, que nos pasamos seis meses negociando y que después se llegó a plasmar en un documento que fue verificado por el interventor y el interventor, yo me acuerdo perfectamente, que le dio el ok, yo no sé qué es lo que tenemos que negociar. Los Orensanos han gastado 600.000 euros para un edificio principal y los comerciantes de la plaza de Abastos han hecho inversiones que le han llegado hasta aquí y lo sabemos bien que se ha gastado allí muchísimo dinero. A mayores, los comerciantes, hemos gastado otro dinero en los defectos que tenía ese edificio provisional. Yo es que no acabo de entender. Si la idea es matar dos pájaros de un tiro, es mandarnos para la plaza de Abastos del Puente y así mato dos pájaros de un tiro en la plaza de Abastos del Puente, te puedo asegurar que no cogemos los industriales que hoy estamos en la plaza de Abastos.